La unidad de la policía de la moto, que tú no la llevas, diga. Liconia, súbase, Liconia, rápidamente. Ey, patrocitos, en estos momentos le voy a echar a la policía a mi hermano, ¿listo? Entonces, él trabaja haciendo domicilio, hace un namotico. Entonces, lo vamos a llamar para que nos haga un domicilio y le hacemos la trampa. Llámelo, llámelo. Ahí estamos llamando. Aló, aló, buenas tardes, caballero. Buenas tardes, sí, señor. Usted es de los domicilios, me dicen. Sí, sí, señor. ¿Pero qué quiere que lo haga? Parcero, lo que pasa es que estoy necesitando para mandar unas cositas. ¿Usted también hace entregas? Sí, sí, señor. Sí, señor. Cuéntame, ¿qué comita? Bueno, si quiere, ven hasta mi casa. Son unas cartas, bueno, son unos documentos, unos sobres. Si quiere, ven hasta mi casa, acá, viviendas, delante del puente amarillo. Ah, ¿por el puente amarillo? Sí, ahí en la unidad viviendas 1. Ah, bueno, sí, señor. ¿Esto es el puente amarillo, es cierto? Sí, señor. Hágale que ahí yo lo estoy esperando afuera en la portería. Ah, bueno, sí, señor. Entonces ya voy, ya voy. Sí, señor. Bueno. Por favor, no se demore que me urge mucho enviar esto, ¿sí? Bueno, sí, señor. Ya voy. Sí, señor. Bueno, listo. Muchísimas gracias, caballero. Que tenga... Chao. Bueno, chao. Bien, señor. Bueno. Bueno, ya viene subiendo. Ahora vamos a llamar a la policía y vamos a decir que hay una moto roja y que la llevan subiendo por el puente amarillo. Para que le quiten la moto a él, listo. Para que le quiten la moto a mi hermano. Estamos llamando a la policía. En este momento estamos llamando a la policía. Buenas tardes, policía. ¿A qué van? Esto. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que en estos momentos se acabaron de roja una moto y pues el delincuente va subiendo por el puente amarillo. Para si puede, por favor, manda a una patrulla. No, o sea, es uno solo. Eran dos, pero ya solamente queda uno solo. Es una moto Krypton. Una moto Krypton. ¿Una moto? No, la placa no la puede mirar, pero es una moto Krypton roja. Roja. Está como... Como así como sin tapas. Adelante, ya. Dale más de la patrulla para allá. Por favor, el cuadrante. Listo, mi señor agente. Dale, muchísimas gracias. Listo, listo, listo. Bueno, ahorita vamos a mirar qué pasa. La unidad que va ligue a la moto, ¿a qué es la unidad? Licoña, súbase, Licoña, rápidamente. Listo, unidad que va a llegar. No, no te va a llegar, en fin. Listo, la gente se va a llegar. Listo, truco, truco. Franci, sube hacia allá, la unidad está y es dalton 51. Franci, la 580 rápidamente. Vídeo, mi señor, vídeo. No, que le va a llegar solamente la chica. Ahora estábando, a la vuelta le va a llegar. 5, 3, 5, 3, cobla la unidad, cobla lo que la lleva a la U10. Entra policía Ahí va por Villanueva, ahí llegaba a interceptar dos unidades Ahí va a salir a Villanueva, a la clínica saludó Cierreme, cierreme a palo verde, 1-4, cierreme a la piloto Infinito 2-5, tieps 6, tieps 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, F 5, tieps 2 drivers bueno patrón ya vino ahorita aquí la casa a buscar esto ya algo que lleva ahorrando hace cuánto fran? hace como un año ya, ya bastante, debajo de estas monedas también hay billetes con esto le voy a comprar un regalo a él ya que le hice quitar la moto, entonces vamos a llamarlo a ver dónde está será que se alcanza con esto? yo creo, o sea para lo que alcance qué hizo papito dónde anda? sin hogar hermano, qué anda haciendo? dónde anda? dónde anda? por acá tirado, tirado a dónde? por aquí en la calle ya, y qué le pasó? ay hermano, la policía me quitó la moto, cómo? la policía me quitó la moto, que la policía le quitó la moto y eso por qué? ay hermano, primero que esta moto era robada y se sabe que yo la moto la tengo hace rato uy cómo así, esto, venga y llegase y me cuenta que estamos hoy aquí, estoy aquí donde se recuerda donde comimos las empanadas, al frente donde comimos las empanadas yo no tengo plata, no tengo plata, ven y aquí no voy a ir si no tengo mucho agarra un taxi, agarra un taxi y aquí lo pagamos, aquí yo lo pago allá donde comimos empanadas, al lado de la bomba, se recuerda? ahí al frente estoy ah sí, ya me acordé hágale que yo estoy ahí afuera, listo? vale, bueno, ya se lo compro listo, a ver, de una, llegase rapidito bueno pues, listo papi, hágale listo, vamos a hacerlo rapidito no pasa barato, nada que llega cierre los ojos, cierre los ojos vamos, vaya, va a tomar los ojos cierre los ojos, cierre los ojos para los ojos hey, parcerita, por favor, pague la carrera ahí cuánto le den este para acá, este para acá, a tomar los ojos ahí hey, ven ya le va yo le me ahore los ojos re, relajase, relajase no tengo buen día Ya me pongo maldita Ya pero se relaja No tengo buen día Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Ya normal Se quito Mira que el que no está con Maldita Cuéntale ¿Qué le pasó? Que le cuento Me quitaron la moto ¿Quién le quitó la moto? La policía ¿Le quitó la moto a la policía? Ya no está llorando Venga para acá No hay arreglosos No hay arreglosos Pase para acá Pase para acá ¿A usted le gustaría tener un carrito? Papi no voy con eso No hay arreglos ¿Le gustaría tener un carrito así o no? Usted sabe que siempre he luchado por eso ¿Has luchado por el carrito? Me pongo maldita Corre para esta 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 ¿Eso? Es tuyo Socia para el carro Es suyo No hay arreglos No hay arreglos Es una broma Es su 회us el carro es para usted es suyo es suyo la verdad solamente con excusa de regalarle ese coche yo le mande a quitar la moto pero para montarlo en algo mejor le está abriendo le está abriendo eso no ¡Suscríbete al canal!